Un restaurante para probar algo típico de acá y con tostones rellenos. Me llamó mucho la atención este plato y cuando lo veo por primera vez, wow, es súper, súper interesante. Voy a probar. Pero son diferentes de churros que he probado. Tiene un toque de sabor diferente. Yo sé que es esto, pero no recuerdo cómo se llama. Es como un tipo de espía. Para nosotros es un lujo poder permitirnos comer dicha comida callejera. ¿Por qué? Porque está muy caro. El salario mínimo de Cuba no llega ni a 20 dólares. Así que no tenemos ese lujo. Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Laera Blue. Si eres nueva o no por aquí, me presento. Mucho gusto, soy Naomi Laera y soy una YouTuber cubana. Actualmente viviendo en Cuba, por desgracia. En el video de hoy vamos a estar reaccionando a rusos reaccionando. No sé si ustedes conocen ese canal, es muy famoso. Actualmente los rusos están aquí en Cuba. Subieron un video ayer y yo con esta cubana que está aquí voy a reaccionar a ellos. Voy a reaccionar a la comida cubana que prueban. Voy a dar mi opinión como la muy de cubana que soy. Así que si te interesa este video, ¿qué esperas para suscribirte? Dale like a la campanita de notificaciones. Dale like y dale a la campanita de notificaciones. Seguime en mis redes sociales que te la voy a estar dejando aquí abajo. Y bueno, nada, espero que te guste este video. Si es así, compártelo. Compártelo y compártelo. ¡Vamos allá! Mis amigos y bienvenidos a un nuevo video más. Hoy me encuentro en la Habana, en la capital de Cuba. Y en este video voy a mostrarles y probar por primera vez la comida cajera cubana. Es muy interesante para mí lo que comen acá en Cuba. Especialmente si existe comida cajera y qué variedad tiene. Y tengo en Cuba solo unos días antes de ir a México. Por eso quiero recorrer un poquito a esta hermosa ciudad, esta isla y ver lo que hay acá. Por eso amigos, acompáñenme en mi pequeño viaje de tour gastronómico de la comida cubana. Y vamos a comenzar. Tamal, el primero, guau. Una por favor. ¿Tienen algún sabor o clásico? No, no tengo ahora. No, pero sí, así, clásico igual. ¿Son caseros? ¡Uh, qué grandes! Contarles quiero que por aquí, por mi caso, también pasan vendiendo tamales. Casi siempre los tamales que venden, normalmente el tamal que yo conozco que es el que me ha hecho mamá toda una vida en estos 24 años que tengo, porque sí tengo 24. Es el tamal que relleno de normal, los especies, cebolla, ojo, y todo eso. Y de carne también. De algunos casos, chicharrones también le echan. Pero pasa siempre, los que yo me he comido que pasan por aquí, cuestan unos 50 pesos más o menos. Sí, 50 pesos cubanos. Pero no tienen nada adentro. Pero igual están ricos. ¡Muchas gracias! ¡Uh, qué caliente! ¡Voy probé, tenemos! ¡Gracias! Amigos, en los casas de Habana Vieja encontramos tamales, que cuestan 70 pesos, gigantes y además clientes. Yo conozco perfectamente este plato, porque tamales también son platos tradicionales de México, y es muy interesante encontrarlo acá y probarlo. De verdad es que no sé cómo comerlo, porque sin cucharas y sin platillo me voy a abrir. ¡Alguna medida! Si no me equivoco, está en ojos de maíz. ¡Guau! Se ven también trocitos de maíz. ¡Ah! Tiene increíble olor de maíz. Es muy saludito, se nota que es muy natural, porque tiene trocitos de maíz, como yo he comentado. Y el sabor es algo entre dulce y salado, me gusta mucho. De verdad que hace muchísimo tiempo no comió tamales, y es muy interesante comerlos de nuevo. Me gustó mucho que me comentó este señor, me va a gustar, y así es. Este tamales es muy delicioso. Amigos, encontramos un puesto con raspaditos, tienen diferentes sabores, y ahora vamos a probar uno de ellos. Un raspadito cuesta 50 pesos, vamos a probarlo de fresa. ¡Aaah! Ese yo lo conozco como granizado, primera vez que veo que preparan el hielo así. ¡Guau! ¡Qué interesante video de preparación! Primero cortaron el hielo, y ahora creo que van a poner algo como jugo de fresa o algo así. Sujo de fresa de toda la vida. Amigos, yo pensaba que es como el hielo, y hay que comer con cuchara, pero me comentaron que hay que tomar como jugo. O sirope de fresa, así como lo hacen aquí. ¡Guau! Eso sí. Amigos, se llama Encuentro en el Centro Histórico, está súper vivo, hay muchísima gente, increíble ambiente, la música, los coches, turistas, la verdad que es súper diferente de otros que he visitado. Y ahora encontré aquí un puesto con la comida carretera súper típica de Cuba. Pan con lechón, me imagino. Y se llama pan con lechón. Suena súper interesante, suena súper bonito, y tengo muchas ganas de probarlo. Demasiado de los cubanos. Decirles quiero que yo nunca he probado pan con lechón, no me ha dado la atención, pero sí sé que está muy rico. Así que vamos a ver qué piensa nuestra amiga rusa. Que estaban paseando por acá, nos recomendaron que tenemos que probar esta comida. Y voy a probarlo. Uno, por favor. Y ya tengo increíble merienda por 300 pesos. Una, como hamburguesa, y además este precio incluye refresco. Es jugo de naranja con hielo. ¡Guau! Tiene increíble olor, y esta preparación de cerdo me está recordando muchísimo preparación de cerdo en un pueblo ruso. ¿Por qué tiene este olor? Este refresquito, no es jugo de naranja, es refresco. O suco, o cortel, que son los paquetitos estos de refresco que ven en México y tal. No sé si les suenen. Tiene que sonarle, porque la mayoría de ustedes que me ven son mexicanos. Por casero. Y además es como una hamburguesa mirada, porque está dentro de dos panos. Provechito. Buen provecho. Está súper, súper delicioso, bastante salado, y tiene un sabor y me gusta de verdad que sabe increíble. Entonces yo entiendo por qué me recomendaron este guapo. ¿Sabes qué? Te faltó probar. Hacer esta carne con... Pero de verdad que no. Señores, a la amiga rusa le faltó probar... El guarapo. Ese es típico de Cuba, ese solo lo vas a encontrar en Cuba. Así que tienes que probar el guarapo sí o sí, si es que aún estás en Cuba. Si no, apúntotelo para la otra visita. Puede ser que no encontré esta salsa o ya me siento el picante. Pero el sabor está súper delicioso, muy intenso y me encantó muchísimo. De verdad, es súper recomendable este guapo. ¡Ecoberia! ¡Ecoberia! Ya lo he probado y no está muy bueno, pero ya vamos a ver qué dice. ¿Es muy popular en Cuba? Sí. Amigos, quiero decir que este cuesta 100 pesos. Para este precio yo creo que son muchísimos churros. ¡Qué ganas tengo de comer más! Pero son diferentes de churros que he probado. Tiene un toque de sabor diferente. Yo sé que es esto, pero no recuerdo cómo se llama. Es como un tipo de especias que ponen en Navidades en México. No recuerdo este nombre, pero me gusta muchísimo la combinación. Seguro porque es o de guaniata o de yuca. Y yo estoy siguiendo, paseando por la Habana, disfrutando muchísimo de este clima, de esta ciudad y comiendo mucho. Especialmente la jovenida callejera y encontré un lugar con maíz que por supuesto tengo que probar. Tenía que haber probado la fritura del maíz. Al final encontré maíz, está con sal, también me preguntaron si quiero mayonesa, pero yo decidí que no quiero mayonesa. Y allá encontré una empanada de coco. De verdad que suena interesante. Oye, hay empanadas, pero es interesante cómo tiene coco, como marmolada de coco, o es un relleno, no sé. Ahora voy a probar todo lo que tengo. Tiene... Dulce de coco. El color de maíz parece a maíz ruso, porque nuestro maíz también es amarillo. Pero en Rusia maíz es dulce, y este tiene un sabor neutral, no es dulce. Ponte lo yendo con agua y le echa un sal. Yo amo muchísimo maíz, y estoy muy feliz de encontrarlo acá. Porque ahora en Rusia es temporada de invierno, y no se puede encontrar maíz. Y voy a probar esta empanada. Decirles quiero que aquí también venden conito con coco rallado. Pero la masa está muy buena y me parece mucho a la masa casera rusa. Con dulce de coco riquísimo. Tienes que probarlo. De verdad es que un sabor súper bueno y muy interesante para mí, porque en Rusia no existe coco, solo tenemos coco rallado para poner algunas tartas como decoración. Pero hacer empanada con coco y con coco natural, wow, es muy sorprendente. Además es súper rico y un dato y un plato súper nuevo para mí. Wow, me gustó mucho. Lo que te están pediendo. Mmm, mucho tanto postra. Y este palito de maíz cuesta $70 pesos y empanada $40 pesos. Amigos, y venimos a un restaurante para probar algo típico de acá. Qué rica se ve. Y con concretos, tonos, rellenos. Me llamó mucho atención este plato y cuando lo veo por primera vez, wow, es súper súper interesante. Voy a probar. Como yo entiendo son plátano frito. Dentro tiene algo de aguacate, camarones y queso. Wow, wow, muy interesante. Antes de continuar con este video, quiero decirles que lo que ustedes están viendo, que aquí la amiga rusa dice que es barato para nosotros, es un lujo poder permitirnos comer dicha comida callejera. ¿Por qué? Porque está muy caro. El salario mínimo de Cuba no llega ni a $20 dólares. Así que no tenemos ese lujo. Si lo vamos a hacer, tiene que ser. O sea, o te tomas un raspadito como se mostró en el video que yo lo conozco como organizado. Y un rollito y un pastelito, pero todo en un mismo día no puede ser, mami, porque la cuenta no da y no da. Sigamos con este video, pero mientras tanto vete suscribiendo a este canal. No hay muchísimas cosas dentro. Qué rico. Wow, el plato está súper creativo. Me encanta muchísimo. No puedo comparar con ningún otro plato porque es súper especial. Muy interesante combinación de sabores. Eso sí no lo he probado. ¿Cómo se llama esta comida? Chibi rico. Ah, el chibi rico es una bebida. Huevo, maicena y cerecha de azúcar por ahí. Ah, entonces es algo dulce. Algo dulce, pero hay dulce y salado. Ah, wow. ¿Y es típico cubano? Sí, todo cubano. Amigos, se ve súper interesante. Este es como nacho dulce, porque tiene una forma de triángulo como nacho. Y además puede ser que es algo parecido a churros. Porque churros también es comida callejera, dulce. Y tiene preparación de masa frita. Voy a probar. Qué rico. Amigos, súper súper interesante sabor. De verdad que es como nacho pero frito y con azúcar. Sabe súper interesante. Tiene mucho sabor de maíz. Y de verdad que está. Y de verdad que me gustó mucho. Son como chips dulces. Interesante. Amigos, me gustó muchísimo este postre. Y el tomate es súper cómodo ir paseando por los skies y comerlo. Amigos, acá encuentro un almendor de pastel de guayaba. Yo sé que es algo muy típico de Cuba porque acá hay muchos productos de guayaba, por eso es muy interesante de probarlo. Y tiene el precio de 50 pesos. Uno por favor. Un poco guayaba. Guayaba. Muchas gracias. Un saludo. Guayaba. Guayaba. Amigos, está caliente. Guayaba. Y huele súper rico. Además tiene masa diferente de todos los empanados que he probado acá. Vamos a probar. Guayaba. 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 Está súper súper delicioso. Guayaba. Me gustó muchísimo. Y en serio recuerdo mucho a galletas que tenemos en Rusia. Aunque es diferente, pero también en Rusia es popular galletas con marmeladas de frutas. Qué rico. Amigos, es súper interesante que en las calles de La Habana se pueden encontrar tantos tipos de diferentes dulces. Amigos, y en una esquina encontré otra comida callejera. Son muchos tipos de empanadas. Y me llamó muchísimo atención empanada con queso. Ya he probado empanada de coco, pastel de guayaba y aquí este rollo de queso. Muy muy interesante de probar. Ya lo conozco como... Todo que tiene queso. Como quesadillas, empanadas, pasteles, sándwiches, todo con queso. A mí me encanta. Por eso voy a probar este. Yo lo conozco como cangrejito. Y tiene precio 80 pesos. Antes costaba 30 pesos, 30. Ahora toda subida de precio. Amigos, pero qué grande es. Por 80 pesos yo creo que es muy bueno. Huele súper rico y además todavía es un poco caliente. Voy a probar. Qué rico. Está súper rico. Y este tipo de masa me recuerda. Una salchicha dentro de masa que también está frita así. Y sabe súper súper rico. Qué entabalida. Eso nunca he probado nada parecido. Lo único que con toda la comida que probé yo se puede engordarse muy rápido porque está frita. Y comida dulce y comida salada. Amigos, ya puedo acabar mi video diciendo que he probado muchos tipos de la comida callejera cubana. Y se nota mucho que la mayoría de las comidas que venden acá por las calles es como comida rápida. Son empanadas o algunos dulces. Espero que para ustedes fue interesante conocer la comida cubana. Y si ustedes son de Cuba pueden escribir si falta algún platillo más. Con mucho gusto voy a leer sus comentarios. Y amigos, muchas gracias por ver mi video. Si te gusta por favor suscríbete a este canal. Dale like, activa la icono de la campanita y nos vemos. Chao, chao. Bueno amigos, hasta aquí el videito de hoy. Quiero decirles que si te gustó esta videolección. Lo único que te pido y quiero que hagas. Es que te suscribas a este canal. Le dejas la campanita de notificaciones. Le des like a este video. Y la compartas. Son dos pasitos nada más. Vaya. Con una sola de esas cositas que hagas. Yo voy a hacerla más feliz. Y bueno. Si te gustaría que reaccionara otro video. Estás. A ver. Si te gustaría que reaccionara otro video. Estoy libre a nuevas propuestas. Solo tienes que dejármelo en los comentarios. Así que bueno. Nos vemos. En el siguiente video. Chao.